Música Los voluntarios, los amigos, ahora los amigos que quieren entrar para allá, los voluntarios para ayudar, para ponerle ahí ahora. Un carro que me chocó a mí. ¿En qué edad que usted don? En el motor. El carro venía subiendo una subida rápido y yo iba en mi calle, en la calle principal. ¿Tiene hambre suyo, don? ¿Qué me da dos muñeces? ¿Cómo fue el accidente? ¿Cómo puede contar? ¿Cómo fue? Cuidadito, cuidadito. ¿Usted ya pagaba, don? Para mi casa. ¿Usted es un motoconso? No, yo andaba llevando dos trabajadores. ¿Pero pagaba, don? ¿Y los trabajadores? ¿Qué les pasó? No, porque yo lo había dejado en la casa. ¿Ya no es usted, don? De ahí, de Barrio Hernández. ¿Qué les pasó? ¿La no fue? ¿Qué les pasó? ¿Y el carro qué les pasó? ¿Qué les pasó? No, el carro lo... ¿Donito? Él sabe quiénes son. ¿El carro le dio pedazos? No, no. El carro venía subiendo por la pornoz y yo iba por la línea. ¿Por la recta? Sí. Y entonces el carro me chocó. ¿Dónde fue que pasó eso? En Ibarrio San Antonio. ¿En qué iba usted? En mi moto, en un motor. ¿En un motor? ¿La otra persona que andaba con usted? ¿Ya le pasó años? No, yo andaba solo. ¿Pero él del carro lo trajo aquí? Él me trajo aquí. ¿Qué tipo de moto andaba usted, don? En un... ¿El nombre suyo completo? Luis. En el lado. ¿Se va a ser irresponsable el carro de los daños que va a tener? Él dijo que aquí va a ser irresponsable. ¿Para qué quiera con la pina penal? ¿De cubrir todos los daños? Él tiene que cubrirlo porque él fue irresponsable. ¿Usted conoce el señor? Él tiene que cubrirlo. Ahí ya, desde la comadre. Los voluntarios, los amigos... Ahora los amigos que quieren entrar para allá, los voluntarios, para ayudar. Ahí, no, 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 no. Ahí ya, ¿qué punto? Ahí, no, 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 no. Ahí, no, 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 no Gracias.